qué pasa gente youtube sean bienvenidos sean bienvenidos a un vídeo más y bien pues en esta ocasión les estoy trayendo el chevy c3 este chevy que salió me parece que si no me equivoco del 2009 al 2012 que es la última generación del Chevrolet chevy como les digo es el chevy c3 solo que este es el chevy es el más básico es el de base el más económico que salió aquí como podemos ver este chevy si trae sus tapones tapones este obviamente de plástico creo que ninguna versión si no me equivoco creo que ninguna versión salió con con rines de aluminio todos son con sus taponcitos de chevrolet pero bueno si me equivoco este para los comentarios que a lo mejor la versión más equipada si los traía pero bueno yo que sepa no y bueno qué es lo que trae este chevy la ventaja que trae es que si trae alarma la alarma es nada más con las puertas supongamos que si alguien le pega o algo esta no se llega a activar solamente es cuando abren las puertas ahí es cuando se llega a activar cualquiera de las dos puertas o la cajuela si las llegan a abrir con la alarma empieza a sonar esta alarma ok bien pues aquí dentro del chevy como podemos ver pues si es algo en fin yo creo que todos los carros de dos puertas son algo compactos este chevy c3 básico no traía estéreo incluso aquí que le agregaron un estéreo aquí vemos la palanca de velocidades tiene su toma de 12 volts la verdad es que bueno en esa parte pues bien creo que algunos carros la mayoría si lo traen no trae aire acondicionado este si nada más como que enfría pero no para nada calienta aunque trae ahí como para el rojito para que calentara me dicen el dueño que no que simplemente enfría y bueno trae lo que es el trae los medidores para que aviente un poquito más de aire en la parte de las puertas no traemos nada aquí vemos el velocímetro ese si trae nada más el de la gasolina trae de la velocidad y el control de temperatura aquí es para manejar las luces en esta versión me parece que otra versión tú si podías activar la luz la luz interior pero en este por ser el más básico no lo trae otra cosa es que este carro trae la dirección manual entonces ahí sí pues si es algo dura entonces este yo lo por ejemplo lo estacionado y si para estacionar si cuesta si tienes que hacer algo de brazo pero bueno ya andando la verdad es que para nada ya cuando vas en camino la verdad es que se siente suavecita tiene su claxon y pues la parte como les digo la dirección hidráulica y a lo mejor si podría hacer un poquito de problema porque si si cuesta bastante trabajo si cuesta un poquito de trabajo a la hora de de maniobrar a la hora de la estacionada si si luego cuando son muy como que entre dos carros pues si te va a costar también tenemos un portavasos que también digo bueno la verdad es que no está no está mal por ejemplo mi carro que es un forca ese si no lo trae y bueno ahí como les digo en las puertas no traemos nada en esta cosa pues yo digo que pues traemos lo necesario tenemos para brisas traemos las salidas de aire para las intermitentes en la parte de atrás no traemos tampoco cabeceras entonces tampoco traemos bocinas porque no trae estéril esta versión trae estéreo pero le pueden adaptar su su exterior como gusten y bueno algo que me gusta del chevy que es el que sea el básico es que si trae este amortiguador que incluso a carros de pues yo creo que de mayor precio no lo traen este si lo trae entonces para cuando abras la tapa del cofre solito se sube no tienes que ponerle ahí como que el fierrito para sostener en la puerta del cofre y pues bueno aquí como podemos un motor pues es el mismo es un motor 1.6 me parece que de 90 95 caballos de fuerza ahí como podemos el filtro de aire para poner el aceite y todo ok yo ahorita me lo prestaron porque le voy a hacer el cambio de aceite a este carro entonces este bueno es este carro es de un familiar entonces me pidió si de favor le podría hacer el cambio de aceite con obviamente su filtro de aceite nada más porque pues ese se lo tienen que cambiar cada 10.000 kilómetros me parece o un poquito menos pero bueno es lo que le voy a hacer ahorita y bueno como podemos ver ahí tenemos el motor y que otra cosa podría decir que trae este carro pues realmente como les digo en la parte de estética es igualito hay como podemos traer el escape en el mismo lugar las mismas pues ahora sí que las mismos logos pues trae la antenita como para el radio que me les digo este no trae no trae el estéreo entonces pues bueno en la parte de motorización traemos la misma motorización y pues como les digo le voy a hacer el cambio de aceite y una vez que haya hecho el cambio de aceite pues vamos a probar a ver qué tal jala yo no lo voy a manejar lo va a manejar este como les digo mi familiar porque lo va a probar en este en particular le está tirando un poquito de aceite y ya checando la tapa del cárter pero pues a mí me ha dicho que en la parte de pues le ha salido bastante bien algo que noté es que el clutch si está algo duro y eso es porque es de chicote por ejemplo en mi carro si es como hidráulico con el se va conectado donde está el aceite de frenos pero este si es de chicote entonces si lo van a encontrar un poquito más duro si están acostumbrados a los hidráulicos y pues bien ahí como podemos ver para salir un poquito si le cuesta un poquito el volante porque les digo no trae dirección hidráulica es dirección mecánica como se le dice y bueno si me comentan que si cuesta un poquito que si cuesta un poquito a la hora de estacionar y yo lo he visto como si le sufre un poquito pero bueno la verdad es que no es cosa del otro mundo es cosa que te acostumbres y bueno no pasa de ahí también siento que estas versiones son pues entre menos piezas mejor ya que a la hora de la economía a la hora de hacer mantenimiento pues es mucho más económico en la cuestión de piezas yo por ejemplo le cambié también el sensor de oxígeno y si en la versión es 2009 que esta es la versión C3 de 2009 a 2012 12 perdón si subieron un poquito algunas piezas si están si van a encontrar alguna diferencia en algunas piezas en otras no el aceite y el filtro de aceite no salió en 550 pesos entonces la verdad bastante bien la ventaja también es que lleva 4 litros de aceite entonces súper súper bien esa parte que no te vas a gastar pues mucho aceite y como les digo también el mantenimiento es bastante económico me dice mi familiar que él está muy contento con la compra que jala bien de hecho pues ya andando en él si se siente que responde que si tiene la suficiente fuerza para pues para moverse en ciudad para veces en carretera si no la llevas muy cargado la verdad es que responde bastante bien y como les digo pues es un motor sencillo como es un motor práctico y para mí la verdad es que me gusta mucho este tipo de carros que entre más sencillo pues mejor porque te evitan muchos errores de cabeza no trae muchos sensores no trae cosas en muchas cosas electrónicas en fin la verdad es un carro para el día a día para que lo ocupes para la friega pero bueno pues espero les haya gustado este vídeo denle like suscríbanse pónganme que otra cosa trae este chevy básico yo sepa es todo pero bueno si ustedes saben de otra cosa que trae diferencia de sus otras versiones pónganlo en los comentarios pues de mi parte sería todo nos vemos en otro vídeo adiós vamos a ver